Yo vengo de la isla, de la isla de Japón El fumar de cuatro gorros que mi novia me invitó Yo vengo de la isla, de la isla de Japón El fumar de cuatro gorros que mi novia me invitó La agrifa es una cosa que te pone ciego Que dé la petalla y te dé más palmadero La agrifa es una cosa que te pone ciego Que dé la petalla y te dé más palmadero Dame chocolate que me pongas bien En una discoteca de yo releva, en una niña más que me pisa fumar, en una discoteca de yo releva, en una niña más que me pisa fumar. Me puse tan ciego que no vía na', que no la metas aquí me voy a ligar, me puse tan ciego que no vía na', que no la metas aquí me voy a ligar. Ciego, 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 ciego. Ciego, 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 ciego.